bienvenidos a un nuevo vídeo que tal como están espero que se encuentren muy bien hoy tenemos el desempaquetado del nuevo opo a 38 muchas gracias a los chicos de opo guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal juntos vamos a conocer dentro de la caja este trae 4 gb de ram y 128 almacenamiento interno le quitamos otro sticker ya por acá lo tenemos nos encontramos con su pinchito para sacarle la bandeja sin manuales de información su respectivo por ahí un case totalmente plástico y rugoso en la parte trasera transparente vamos quitándole todo esto y le quitamos también su sticker miren qué bonito queremos color me encanta este color por acá nos vamos a encontrar con sus características también principales una enorme batería de 5000 miliamperios de 33 watts pantalla ips en 90 hertz tenemos cámara actual con inteligencia artificial de 50 megapíxeles calidad duradera de ojo por supuesto lo vamos a probar más adelantito espérese tantito por favor tenemos triple bandeja doble sim y también para la posibilidad de meterles una micro sd a la vez por acá nos encontramos su tremendo cubo 33 watts y también nos encontramos con su cable usb tipo c ahora lo conocemos ante la luz natural este me gusta mucho ya que no se empuerca para nada también es muy ligero tiene un peso de 190 gramos más o menos 6.70 onzas en la parte trasera es rugoso y que tiene una durabilidad como no te imaginas que más adelante lo vamos a probar y te cuento también que tiene una resistencia a salpicaduras de agua ip54 para los amantes a la multimedia aquí nos encontramos con un panel ips lcd de 90 hertz de taza de refresco de 6.56 pulgadas llegando hasta 720 nits como brillo máximo biseles nulos en los laterales un notch tipo gota en la parte de abajo un poco agrandado el visel pero comprendamos que es un dispositivo de gama de entrada y a un precio súper accesible y trae de todo pero acá nos vamos a encontrar con una buena pantalla también que es resolución hd plus y también vamos a poder ver vídeos en resolución hasta en 2k a 30 o a 60 frames por segundo dependiendo del contenido que estemos observando esta pantalla se va a prestar para aquellas películas a que a series o novelas incluso porque si tiene una alta densidad en cuanto a colores y también tiene una protección para los ojos dime tú en la zona los comentarios qué tal has visto esta pantalla este es un material totalmente premium en la parte trasera esto significa que es anti rayones tanto como en todo el contorno en todo el chasis y también la parte trasera hemos visto que la ficha la moneda se pasó ahí y muy duro entonces esto significa que no es necesario que utilices el case que viene en la caja totalmente gratis y funciona rápidamente el sensor de la huella digital y también funciona la face id para desbloquear nuestro dispositivo biseles nulos en los laterales arriba un notch tipo gota y la pantalla pues una ips de buena calidad con un alto contraste en cuanto a contenidos ya que nos ofrece una calificación que está certificado que se llama dc ip 3 esto es para que nosotros tengamos una alta tasa de porcentaje en cuanto a colores cuando estemos viendo más de una imagen o incluso alguna película ya sabes que en esta pantalla se presta para ver este tipo de contenido y también tenemos aquí como es el lanzador de aplicaciones aquí está muy cargado de emociones ya que tiene una tienda para ver los temas los fondos de pantalla los web papers que están están totalmente gratis es un amplio portafolio que nos ofrece opo eso está y muy bien también vamos a encontrarnos vamos a ver qué más la radio fm sí porque tiene jack para audífonos aunque no le hemos conectado nada pero sí funciona además tiene un 300 por ciento un 300 por ciento de volumen anteriormente pues ya había visto 200 pero 300 uff que volumen como que si tuviéramos ya doble bocina en este dispositivo también tenemos la aplicación gamer este esta aplicación más que todo nos va a decir que tiene pues un sonido bastante optimizado y también una vibración en 4d que está disponible en fuji mobile también nos ofrece pues una aplicación que es youtube y aquí según ellos pregunta por favor a tu tienda antes de comprar si tiene dos meses o tres veces un año pues de servicio premium totalmente gratis en la compra de tu dispositivo no es que te esté mencionando que si lo vaya a tener va a depender de la tienda donde lo compres y también si van mientras que duren de existencias este tipo pues de promociones no me hagas caso si en caso pues no te van a ofrecer eso por acá tenemos android 13 color o es basado pues en un sistema operativo bastante confiable tenemos 4 gb de ram y 4 más ampliable entonces ya llevamos 8 y utilizando parte de la memoria del dispositivo como es memoria virtual funciona rápidamente por el momento pero cosa que no tenemos instalado nada ya en el review final se va a ver qué tal se va a comportar tenemos aquí como por ejemplo dns proyecta proyectar esta pantalla mediante una smart tv no tiene nfc es un gama de entrada bastante brato bastante accesible según tengo entendido que en guatemala está a un precio de 1.399 que sales al cambio ya les voy a decir más al rato tenemos aquí cuidado de la pista que está bastante bien para poder así proteger nuestros ojos mientras que estemos viendo este dispositivo o quizás se lo prestas o se regalas a tu hijo definitivamente puede ver esta pantalla incluso tenemos un modo de color de pantalla vívido natural o incluso modificar la temperatura pues de la pantalla ya que la pantalla es muy bonita ustedes pueden ver por acá que está bastante bien ya se imaginan ustedes viendo más de algún contenido multimedia y también tiene pues una alta tasa de refresco de hasta 90 hertz pues está muy bien casi todo el tiempo puedes utilizarlo así porque 5 mil miliamperios que te ofrece y carga rápida de 33 watts más que el seguro tenemos aquí 300 por ciento de sonido y si no te gusta puedes dejarlo inteligente película juego o incluso música tenemos aquí tecnología áptica y tonos esto es cuando hagan más de alguna acción y también tenemos en más que más podemos hacer a miren tenemos aquí actualizaciones pendientes esto es para mejorar el sistema operativo también te cuento que en aplicaciones nos ofrece aplicaciones duales puedes tener doble facebook doble instagram si es que vas a utilizar este dispositivo para tu trabajo y el otro lado vas a utilizar pues para un uso personal tenemos cajón de aplicaciones para ponerle más algún bloqueo para que nadie vaya a chismear tus cosas para que nadie va a ver tus cosas si la batería pues ya vimos que está bastante bien 5000 miliamperios y que además tenemos carga optimizada de noche o todo el día cuando llegue un 80 por ciento pues nuestro dispositivo de manera inteligente va a permitir que no sobrecargue pues la batería para que tengamos un poco más de chance y vida útil de nuestro dispositivo que sabemos que siempre dejamos nuestro dispositivo conectado toda la noche tenemos aquí ventanas flexibles en caso tú quieras utilizar dos de un solo esto es la multitarea está totalmente funcional y también tenemos barra inteligente esto es también aplicaciones en segundo plano como que fuera una carpetita aquí abierta y tenemos varias cosas para poder hacerlo incluso grabador de pantalla y te cuento que al precio de aquí de guatemala son 133 dólares dólares más que todo al precio al cambio va a depender siempre del país donde estés también tenemos aquí espacio de niños ya vimos que en caso se lo prestas le puedes poner un método de seguridad a la billetera digital tenemos aquí gestos en pantalla miren tocar dos veces para activar la pantalla dibujar una b para activar la linterna tenemos el control de música y más abajo tenemos más chances de asignar más de alguna aplicación y para poderle hacer más de algún gesto miren esto levantar para activar levantar para acercar al oído y que se active y responde una llamada pues eso está muy bien y estamos bien configurados con esto si aquí estamos viendo qué más podemos hacer y vamos a comprobar si tiene un sensor de proximidad confirmo que si tiene un sensor de proximidad ya que tenía una actualización pendiente y la descargue y luego lo empecé a utilizar y corrobore que si funciona perfectamente es decir que no hay problema si en caso pues te llaman acercas el dispositivo al oído y automáticamente va a apagar la pantalla porque si tiene un sensor físicamente ah por cierto también va a funcionar en los voice chat en whatsapp para los amantes a la fotografía tenemos cámara principal de 50 megapíxeles apoyada por la inteligencia artificial también tenemos un segundo sensor de 2 megapíxeles que funciona como de profundidad para el modo retrato y para el autoenfoque también aquí dice que tiene inteligencia artificial claro que sí y la cámara selfie es de tan solo 5 megapíxeles no significa que sean 5 megapíxeles nada más significa como realmente su software va a hacer su trabajo desde ya estamos viendo el modo nocturno que funciona tanto como en cámara selfie y también como cámara trasera tenemos aumentos hasta 5 de manera digital y también tenemos grabación de vídeo con inteligencia artificial con un retoque por ahí muy bueno y también tenemos ese chance de tomar vídeos en 1080 full hd a 30 frames por segundo tanto como en cámara trasera y delantera esto está muy bien aquí nos está ofreciendo también la inteligencia artificial en todo su esplendor a por cierto hay esa opción que cuando alza la mano también puede tomar una fotografía esto no lo había visto de verdad en un dispositivo de gama de entrada y con este precio esto está muy bien también tiene un relleno de apoyo miren la luz que está parpadeando arribita pues en los laterales es justamente el sensor de proximidad gente entonces si tiene sensor de proximidad que a nosotros como usuarios nos gusta es físicamente dice mostrar la pantalla para tomar fotografías que estoy haciendo aquí aquí tenemos método de disparos de fotos son muy bien que más nos ofrece a miren muestra la palma de la mano para tomar una foto es lo que les dije si funciona una gente también tenemos aquí en filtros y esto también podemos intercambiar el in guau podemos cambiar el intervalo de poder así cambiar el fondo difuminados y demasiado difuminado poco difuminado en el modo retrato también tenemos en modo pro para modificar el intervalo de iso balance en blancos también tenemos panorámica uy eso está bien bien potente tenemos cámara rápida también y tenemos sticker esto lo vamos a descargar a través de internet y también tenemos que más tenemos por acá ampea está viendo todavía los vídeos fotos estoy corroborando si a 5 a todo y también tenemos google lens gente para identificar cosas este es el resultado de la cámara principal de 50 megapíxeles me parece bastante bien una buena interpretación de colores para hacer un dispositivo de gama de entrada con este precio está muy bien el auto enfoque funciona perfectamente obteniendo incluso un buen fondo borroso y enfocando totalmente la planta miren esto uy qué bonito la naturaleza se presta para hacer esto mira el auto enfoque está perfecto tenemos un buen fondo borroso incluso en estas dos fotografías ahora en las plantas también tenemos una buena interpretación de colores un buen auto enfoque en la cámara selfie de tan solo 5 megapíxeles miren estos resultados a pesar de ser 5 megapíxeles gente wow me sorprendió el software de este dispositivo para hacer las fotos está en otro nivel de verdad me gustó mucho me encantó y yo le doy 10 de 10 porque apenas es un unboxing ya imagínense en el review final incluso en el modo nocturno ahora así es como graba con la cámara selfie de tan solo 5 megapíxeles en resolución a 1080 a 30 frames por segundo no está nada mal gente y como digo siempre no significan los megapíxeles significa como realmente su software va a hacer un trabajo incluso a contraluz el trabajo lo está haciendo bastante bien imagínense que todavía llegar a resolución en 2k uff sería en otro nivel pero por lo menos en full hd está muy bien la cámara trasera de 50 megapíxeles igual el resultado está muy bien tenemos un auto enfoque perfecto bastante dinámico bastante rápido ya quiero ver el review final con el modo nocturno que van a ver sorpresas gente también ya vimos que tenía 5 aumentos de manera digital por ahora me sorprendió este dispositivo bueno amigos yo espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte dale un poderoso like y esto fue también muchas gracias a los chicos de opo guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal nos sorprendió demasiado este dispositivo no significa tener una de las mejores cámaras significa como realmente su software va a hacer el trabajo y nos sorprendió y mucho por lo que estamos pagando en este dispositivo está más que satisfactorio muy pronto le haremos su test de rendimiento porque trae un procesador helio g85 lo miraremos que tal va a ser en los videojuegos más pesados a también en el review final el videojuegos más pesados Gracias por ver el video.